Así es gente, sin ti, así es el nombre de la siguiente colaboración entre Lefty SM, Neto Peña y Josh Bones. Esta colaboración los seguidores la han estado pidiendo mucho, ya que hace meses atrás Lefty SM compartió un adelanto de esta rola, por lo cual mediante un en vivo el rapero mexicano reveló la fecha de su estreno, y será lanzado en febrero del 2023 en todas las plataformas digitales. Asimismo lo dio a conocer Lefty SM y Neto Peña, sin nada más que decir aquí el video. Con la Josh Bones. Con la Josh Bones, con la Josh Bones, ese rolón. Yo creo que esa sala se llama La Gente Le Puso Nombre, ¿cómo se llama? Sin ti o algo así creo que le pusieron nombre, güey. Sí, la rola se llama La Gente Le Puso Nombre. La Gente Le Puso Nombre. Sin ti. No, de hecho, no tenía nombre, güey, y nomás subí un pedacillo cantando ahí, y la misma gente preguntaba, ¿cuándo la desintí? ¿Cuándo la desintí? Es la rola que le metió en Neto, le metió la Josh, y yo creo que ya en febrero sale, yo creo que en el mes de los enamorados, pues eso no te enamoras para que lloren los días. Al contrario, a los que no tienen con quién estar el día de los enamorados. Para que chillen con ganas. Para los solitarios. A ver, pregunta para Lefty, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, yo creo que… Pues siempre como lo de la pinche dieta, ¿no? Y cuando la rompo así, yo creo que… Déjame saber en los comentarios de este video, de dónde estás esperando esta colaboración de Lefty SM, Neto Peña y Josh Bones. Y si te gustó este video, no olvides dejarme tu like y tu comentario, para que así estés enterado sobre las mejores noticias de tus raperos favoritos. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video.